Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga dos o tres capas de tela. Usalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud Argentina Presidencia